Luis Chiapapietra, cuando Esteban Alvarado se quiso fugar en helicóptero acá de la cárcel de Seiza, vos dijiste, no es un nene malo, esto es producto de la complicidad con el narcotráfico. Son el producto de lo que ha sido en Santa Fe, ya a esta altura una historia de vínculos y de relaciones de actores estatales, en muchos casos de importante deporte y con alto poder de decisión, con tramas criminales muy complejas, que han generado mucho daño y que siguen generando mucho daño. ¿Hay narcotráfico sin complicidad política? Mirá, nosotros, yo soy fiscal, así que te hablo de lo que nosotros vemos en nuestras CAPS, en nuestras investigaciones, nosotros lo que hemos visto en distintas investigaciones vinculadas al crimen organizado, que siempre hay algún tipo de componente estatal. Estas organizaciones, en definitiva, a la larga, siempre van a buscar algún tipo de cobertura de distintos actores estatales y, en algunos casos, de la política. Bueno, en Santa Fe nosotros tenemos causas en donde ha sido así. Nosotros, en un par de investigaciones, lo que hemos visto es que un sector, de hecho hemos procurado y estamos procurando el desafuero de un senador, que tenía fuertes vínculos con un sector policial que, altísimamente comprometido con las tramas vinculadas a negocios ilegales, de toda naturaleza y también narcotráfico. El senador Armando Traferri. Ahora, esto no quiere decir, con esto me estoy diciendo que el senador sea parte de una estructura de narcotráfico. Lo que digo, que en nuestras investigaciones, este senador, lo hemos dicho en un montón de oportunidades, en un teléfono que nosotros logramos abrir en el marco de la investigación de la causa Alvarado, le decía a uno de los policías vinculados con Alvarado que debía protegerlos, debía preservarlos. Esto está en el teléfono y es público, se pasó en el juicio. Nosotros, cuando empezamos el juicio de Alvarado, ya comenzamos ese juicio con una condena, en procedimiento abreviado, a un jefe policial, un alto jefe policial, que era el jefe de la División Operativa de Judiciales, que fue el que investigó a los monos. Luis Quebertoque, que se suponía que investigaba a los monos porque era un buen policía y en realidad se supone que trabajaba para la otra banda. A ver, de hecho yo participé en el juicio de los monos también. Luego, tres años después, nosotros investigando a Alvarado, ya advertíamos que, advertimos en esa investigación que Quebertoque había sido parte de la organización de Alvarado. O sea, vos estuviste en un juicio por homicidio contra uno de los capos de una banda criminal de narcotraficantes, siendo ayudado por un policía que hacía bien su trabajo, solo que luego advertimos que en realidad lo hacía bien porque tenía una ultra intención, dado que tenía una participación con la banda opuesta. Esto es Rosario, o la Argentina. En ese juicio hay también un audio vinculado con la actual vicegobernadora de la provincia, con Alejandra Ródenas. Esto ocurrió también en el marco de la investigación, cuando nosotros, en el contexto de la investigación, cuando estaba prófugo, creo que estaba prófugo Alvarado, en ese momento nosotros allanamos una casa en frente, en las islas de Entre Ríos, en frente de Rosario, en el río, y ese allanamiento, cuando allanamos esa propiedad, en el marco del allanamiento, llegó al allanamiento la vicegobernadora, la que en ese momento era diputada, era diputada nacional. Se presenta en el allanamiento una diputada nacional, en carácter de qué? De titular de la morada que estaba haciendo allanar, nosotros no sabíamos, obviamente. Allanan un domicilio vinculado con una causa del narcotráfico y la titular de la propiedad era la, en ese entonces, diputada y actual vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Gracias. En el juicio de Alvarado, ¿también hay algún audio en el que se menciona a la vicegobernadora? Lo mandamos a Estados Unidos al teléfono, no se podía abrir acá, al mes lo abrimos. Esto era cuando él estaba prófugo, lo que pudimos obtener fueron dos meses de mensaje de texto. Que él enviaba con otras mientras estaba prófugo. Mientras estaba prófugo. En esos mensajes, él en un momento le manda un mensaje a su abogado, también condenado como parte de la organización, y le dice, bueno Claudio, si no, remové, remové y si no, que nos dé una mano las rodenas. Que nos dé una mano las rodenas. Sí. Creo que, no me acuerdo la literatura. Algo así. Pero creo que casi seguro que eso. Es decir que, mientras Alvarado estaba prófugo, hubo por un lado un allanamiento en un domicilio que era propiedad de ella, creyendo que Alvarado estaba ahí. Y luego hay un mensaje de texto en el que Alvarado estando prófugo. De audio. De audio. A su abogado, condenado por ser parte de la organización, en el que le dice, bueno, si necesitas, que nos ayude la rodenas. Que es la actual vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Todo esto pasó en el juicio. ¿Y qué pasó con eso, Luis? Bueno, yo por eso también dije esto, que dije cuando me preguntaban de Alvarado, si me sorprendía Alvarado. Bueno, yo lo que creo que, no sé si se ha tomado nota de la trascendencia institucional que ha sido para la provincia de Santa Fe, ese juicio. Nosotros cuando pasábamos por ese juicio, mientras salíamos de las audiencias, decíamos, esto tiene que significar algo. Esto es una bomba nuclear, pero no, no pasó nada. Pasó lo que vemos, yo creo que Santa Fe tiene serios problemas en ese sentido, porque hay una necesidad urgente de reorganizar las bases mismas de la organización estructural de la política santafesina, porque si no va a ser muy difícil. ¿Es posible investigar a Traferri o eso está trabado? Hay una decisión pendiente en la Corte Suprema en relación a eso, ¿no? Claro, en Santa Fe hay dos. Uno es un problema básicamente normativo, que es el que nos conduce a la Corte de la Nación. Nosotros ahora estamos en un trámite en la Corte de la Nación. Explícalo un poquito. La investigación que nosotros llevamos por corrupción, nosotros nos preferimos decirle una investigación por corrupción, se la ha titulado como de juego ilegal. Comenzamos investigando el homicidio. El homicidio. Comenzamos investigando el homicidio, a partir de que vemos ese homicidio, suponíamos que los monos por mecanismos extorsivos, de alguna forma, le recaudaban del casino dinero a cambio de brindarle, de darle seguridad en el estacionamiento y demás. Ellos, se ve que había alguna diferencia allí, van, balean el casino, matan a una persona. Cuando matan a esa persona, nosotros por otra investigación teníamos información de que era gente vinculada a los monos, allanamos, sacamos ese teléfono. En ese teléfono lo que vemos es que esta persona le pasaba información a una persona, a Peity, para que, esta persona dentro de la fiscalía, para que se la dé a alguien de los monos. Cuando nosotros vemos eso, ponemos el ojo sobre ese empresario que tenía vínculos en ese momento con los monos y además con la fiscalía. Intervenimos en la línea de teléfono de esta persona. De Leonardo Peity. De Leonardo Peity. Cuando intervenimos en esa línea de teléfono, al poco tiempo, tenía muy poco movimiento, a los días que estaba intervenido, recibió un llamado de un ex diputado provincial, esa línea, ya no la usaba, él la usaba su secretaria, y le dice, te llamo de parte del senador Traferri, queremos tener una reunión y demás. Y ahí, de nuevo, se sentaba. O sea, otra vez Traferri. Claro, ahí de nuevo se nos aparece toda otra línea de investigación, ahora vinculada al juego ilegal, relacionada con el ex diputado provincial y con el senador. A partir de ahí, nosotros lo que nosotros decimos es que nosotros tenemos una causa más que probable, para hablar en términos judiciales, para investigar respecto del senador Traferri. Hoy pedimos, obviamente, toda la información que podíamos dentro de las capacidades normativas que nos permiten siempre, obviamente, nunca nada que afecte los fueros parlamentarios y demás. Y lo que nosotros tenemos es una investigación que nosotros creemos a esta altura indubitable respecto de la responsabilidad penal. Pero bueno, no podemos avanzar. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema jurídico ahí? Porque en Santa Fe no hay posibilidades, de acuerdo a la letra del código de nuestra provincia, no hay posibilidades de imputar cargos, lo que en el sistema federal es indagar. No podemos imputar cargos porque el código prevé que para imputar cargos a un parlamentario tenemos que contar con el desafuero de la Cámara respectiva. Nosotros fuimos a pedir el desafuero y fue una sesión que se mantuvo en secreto, no dejaron entrar a la prensa los senadores, ni tampoco a nuestro equipo de trabajo. Entramos solamente con mi colega Matías Edry. Hicimos una exposición, fue bastante, digamos, intensa porque hubo mucho debate allí. Porque el senador Traferri es, digamos, una persona relevante en el poder político, digamos, de la Cámara, ¿no? En el Senado, sin duda. Y llegamos hasta la Corte y ahora en la Corte lo que nosotros estamos diciendo es que para nosotros es muy claro que de acuerdo a la legislación santafesina es imposible investigar, digamos, con alguna perspectiva de éxito, porque si no se puede imputar, ¿para qué investigar? Que es imposible investigar corrupción vinculada a parlamentarios si no hay una resolución distinta de parte del máximo rival. Es decir, digamos, hay casi como una garantía de una protección, de una cuestión como de impunidad en relación a la política santafesina si alguien quisiera investigar complicidad, corrupción o participación, sea en el juego clandestino, en el narco o en lo que fuere. A nosotros, de acuerdo a como está escrito el código, esa es una tarea que la verdad no tiene mucho sentido, porque nunca vas a poder formular una imputación contra un senador o un diputado si la mayoría de la Cámara respectiva no le da el desaforo. Y ahora tuvieron dictamen favorable del Procurador General de la Nación, con lo cual la Corte está en condiciones de resolver. Me parece que es muy difícil de justificar que es que un Estado Nacional admita un Estado Provincial... En el que no se puede investigar por corrupción a los gobernantes. O sea, es una cosa completamente fuera de órbita. Esto que era tan difícil de explicar, lo que dice el Procurador es, mire, de acuerdo a como está construido este fallo, es inaplicable, tiene que revocarse, hacerse lugar al recurso que plantean los fiscales y dejarse sin efecto el fallo de la Corte. Es un dicamen muy importante. Vamos a ver qué es lo que hace la Corte de la Nación, pero nos parece que es un tema que se abre vinculado a la investigación. Y un caso que puede ser, digamos, en este momento particular de la historia, con todos los ojos puestos en Rosario, en Santa Fe, en la cuestión narco, en la corrupción, en la complicidad, la Corte pareciera que tiene ahí una tarea importante de dar un mensaje, una señal clara, más allá de las presencias que a veces hay en congresos o en eventos. Bueno, dar una señal clara con un fallo concreto que diga, señores, esto no es así. A mí me parece que, bueno, yo soy parte interesada y lo hemos planteado. Yo creo que, como te digo, no es solamente un... Ya deja de ser un problema de Santa Fe. En esta causa del juego clandestino, te tocó también investigar a los fiscales que estaban involucrados y hubo uno de ellos que confesó que efectivamente recibía 5.000 dólares por mes del juego clandestino. Él confesó que había recibido, sí, dinero en algunas oportunidades y explicó, digamos, también cuál era la, cómo había sido la trama de la organización vinculada al juego ilegal a esa cobertura que pretendía darle, que pretendía darle, según dice él mismo, Traferri junto con el fiscal regional en ese momento, Serjal, al funcionamiento de ese, del juego ilegal. O sea, hay un fiscal que apuntó directamente contra el mismo senador Traferri y contra el fiscal regional. ¿Qué pasa con la investigación y la persecución del lavado del narcotráfico en la provincia de Santa Fe? Estaba viendo algunos datos, una sola causa elevada a juicio por lavado en todo el año pasado. ¿Hay investigaciones de lavado del narcotráfico en Santa Fe? Mirá, nosotros, bueno, en la causa Alvarado fuimos a juicio y hubieron condenas por lavado, montos, como digo, montos bastante importantes. Se decomisaron, en el marco de esas investigaciones, se decomisaron varias casas en barrios privados, un campo de 10, 12 hectáreas, un coronel abogado cerca de Rosario, multas y demás. El tema lavado, nosotros en nuestras investigaciones tratamos de construir efectivamente investigaciones sobre eso. Es una, yo creo que es el gran tema sobre el cual tenemos que trabajar y obviamente aumentar, digamos, esa capacidad de alcanzar a los bienes, fundamentalmente de estas organizaciones, que son en definitiva el objetivo más directo que tienen. ¿Y hay suficientes recursos para eso? O sea, ustedes, por ejemplo, están en condiciones de hacer investigaciones patrimoniales... Muy difícil. Muy poco. O sea, ¿cuánta gente tenés vos en tu...? No es una fiscalía, no es una agencia. Sí, somos ahora cuatro fiscales y entre ocho y diez empleados. ¿Cuatro fiscales y entre ocho y diez empleados total para perseguir el crimen organizado? Sí, igual el Ministerio Público tiene otras oficinas fiscales que también tienen trabajo de esta naturaleza. Pero sí, es un problema. Mirá, yo, para que vos tengas una idea, el presupuesto este año del Ministerio Público debe ser diez veces menor al del Senado. Del Ministerio Público de la Provincia de Santa Fe. Sí. Bien. O sea, ¿cuántos legisladores tiene el Senado? Son 20, 21 creo que son con la presidencia. Y esas 21 personas que ocupan los lugares en el Senado de la Provincia de Santa Fe tienen un presupuesto diez veces mayor que todo el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe. 880 mil... No llega a mil millones. 880 y pico de mil millones del presupuesto del Ministerio Público. El del Senado creo que era algo así como 8 mil, 9 mil. Santa Fe tiene, en general, un Estado vinculado a las problemáticas de seguridad pública muy chiquito, muy endeble, muy... no sé, no me he venido chiquito en el sentido del gasto público. Muy poco consciente del nivel de problemática que atraviesa la provincia. Lo mismo te puedo decir de la policía o del servicio penitenciario o de las estructuras de las cárceles, cuando me preguntan por los teléfonos, en las cárceles. O sea, tenemos un nivel de precariedad institucional... Para las problemáticas que tienen. Tenemos que es muy grande. El tema grande que tenemos, una deuda muy grande, es la reforma federal. Nosotros tenemos ahí en Ciernos una reforma que, digamos, los santafesinos no entendemos por qué. El código acusatorio. ¿Por qué sigue parado el código acusatorio? ¿Por qué sigue parado eso? Porque esto no, porque sea una receta mágica, ni porque vaya a traer, digamos, resultados mágicos, la reforma de un modelo inquisitivo, tradicional, a un modelo adversarial. Pero es evidente que dos jueces de instrucción con tres fiscales no pueden, siquiera, no tienen capacidad operativa para enfrentar algunos de los desafíos en términos de investigación y juzgamiento de crímenes que tiene hoy el escenario criminal local. Las reformas también vienen acompañadas de una recomposición muy fuerte de las estructuras investigativas. Se habla mucho ahora de cuántos gendarmes van, vienen, esto no es un problema de cantidad acá. Tenemos graves problemas en ese sentido, nosotros tenemos que tener otro tipo de abordaje de las estructuras investigativas. Mucha de la información que nosotros usamos para condenar a Alvarado, para explicar la lógica de la organización criminal, como te digo, del año 2012 al 2019, estaba en las investigaciones que tenía la jurisdicción federal. Es más, uno de los testigos más importantes que tuvimos en la jurisdicción fue el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es quien había hecho toda la investigación sobre Alvarado en 2014 y 2015. ¿Y a quién se la había entregado? Al juez federal en Rosario. Nosotros incluso hicimos mención de esto, pusimos en noticia el Consejo de la Magistratura, de lo que había sido el no avance, que no había prosperado la investigación en el fuero federal, cuando parte de esa estructura ya estaba visibilizada en aquel momento. Incluso, en su momento, el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, esto pasa en el juicio, que te estoy contando, él explicó que había ido a pedir que se reiteren las intervenciones telefónicas y no había conseguido que se le... Que le prorrogaran las intervenciones. Se quebró en Rosario el clásico acuerdo que muchas veces se dice que hay en otros lugares, por ejemplo, se habla de esto en la provincia de Buenos Aires, como un equilibrio en el que la política deja ser a la policía, la policía deja ser a los delincuentes, bueno, pero hay, digamos, cierta paz social, esto en Rosario. Lo que yo advierto es que en la provincia de Santa Fe, parte de la policía vinculada a las tramas criminales, ha perdido la capacidad de gerenciar esos negocios ilícitos. No ya diría de garantizar espacios de convivencia ciudadana en el marco de la licitud, sino aún los negocios ilícitos que históricamente regenteaba la policía... Tiene que competir ahora con los monos o con quien sea. No, no solamente tiene que competir, está perdiendo. ¿Hay autogobierno policial? ¿Eso es un problema o no? ¿O la policía está gobernada por la política, pero...? No, yo creo que ha habido... Entre otras cosas me parece que Santa Fe ha tenido muchos problemas para poder construir un gobierno civil de la policía. De la policía. Y ha habido muchos vaivenes, digamos, en las conducciones. Creo que es todo un desafío para Santa Fe poder pensar una conducción política de la policía. Bueno, el último... No, el ministro actual, el anterior ministro repuso toda una serie de funcionarios policiales muy vinculados a relaciones criminales. Ese más, uno de ellos, la semana pasada, la anterior, allanamos y estaba en el marco de un allanamiento nuestro, que había sido hace poco tiempo jefe de policía de Rosario. Entonces... O sea, un jefe de la policía de Rosario... Que había sido hasta hace muy... Hasta hace poco tiempo el jefe de la policía de Rosario lo encontraste en un allanamiento vinculado al narcotráfico. Vinculado a una red de policías que trabajaban muy vinculados a personas de una organización, de un sector de la barra de Newell relacionado con homicidios. Y te lo encontrás ahí, es el mismo tipo que hasta hace por ahí dos semanas estaba de tu lado laburando con vos o que te lo traían como alguien que iba a laburar con vos. Y es una investigación que está en danza, así que todavía no quiero hablar mucho más, pero sí. ¿Cuál es la solución? Porque trajeron un académico, ¿no? Marcelo Zahín, no. Trajeron un ex policía, el Tigre Rimoldi, no. ¿Por dónde pasa la reforma o la solución? Bueno, yo creo que hay, digamos, a lo mejor es... No sé si cuál es la solución. Yo sí creo que en la medida que no entendamos que hay algún nivel de complicidad de algunas relaciones institucionales y políticas con fenómenos criminales va a ser muy difícil. Nosotros, eso para empezar, tenemos que decir, bueno, aquí tiene que haber un límite y tenemos que construir un consenso en materia de corrupción y de no implicancia con las tramas criminales muy fuerte. ¿Tuviste amenazas? Tuve... sí, hemos tenido. Algunas hemos tenido. ¿Y cómo se vive eso? Tratamos de que... de hacer de eso lo más... Bueno, de darle con cuidado, tomando algunos recaudos y, bueno, tratando de seguir, ¿no? ¿Qué pensás de la descriminalización del consumo? Que es una discusión que cada tanto aparece. ¿Del consumo de qué? Del consumo de estupefacientes en general. La prohibición en algunos mercados es, digamos, no es, ni mucho menos, no es una solución, tampoco digo que sea el problema, digo que es, hay que observarla, digamos, con un sentido crítico. Yo creo que en algunas sustancias, a mí me parece que, por ejemplo, la marihuana a esta altura, bueno, hay una... diría yo que en el mundo, o por lo menos Estados Unidos, Canadá, están avanzando, en la experiencia uruguaya, están avanzando fuertemente en la... en la despenalización o descriminalización del consumo de marihuana. Nosotros tenemos falla arreola y hay, digamos, hay cada vez más, digamos, más voces que plantean esto como un problema. Claro, pero cuando vos mirás los números de la persecución penal, sobre todo lo que ocurre con las denuncias a nivel nacional, es así, pero en el caso de Rosario en particular se mantiene de manera muy clara, que es la gente denuncia tráfico y cuando interviene la fuerza de seguridad, cuando previene la fuerza de seguridad, previenen por tenencia para consumo... Por tenencia para consumo. O por tenencia simple, o que yo... Entonces, la gente denuncia tráfico, la policía persigue tenedores de marihuana. Por eso digo, yo creo que ahí hay un tema y también me parece que, bueno, que los daños sociales que genera también la persecución penal en este universo de casos debieran ya a esta altura hacernos reflexionar sobre la utilidad de ese tipo de prohibición y en todo caso también de reorientar la persecución penal. A mí me parece que hoy, claramente, estos son grandísimos negocios, hay mucha gente que hace mucho dinero con esto, y en la medida que nosotros no pongamos el ojo sobre esos fenómenos de mercado muchísimo más grandes y más nocivos, porque también eso de nuevo, ese es un cúmulo de dinero que ingresa de forma irregular al circuito financiero, etc. Bueno, vamos a seguir teniendo muchas problemas.